Hola, soy Quijote para Resus Defense y desde Rusia con amor hoy nos toca ver el video review del AK-74 por cima. Primero vamos a ver un poco de historia de esta réplica. Esta fue utilizada por los rusos en Afganistán y no a reemplazar el AKM creada en 1959. Es el segundo modelo más importante que compró en la escena de los rusos. Incluye unas cuantas mejoras en su diseño, como la inclusión de una montura para dos tipos, el apagayama y el cambio de calibre de 7.62 a 5.49. Esta réplica está compuesta por metal, madera y ABS. Las partes de madera son un poco más anaranjadas que el resto de las AKs de la última línea de cima, que tiene un color un poco más rojo. Las partes de madera son la culata y el guardamanos. Las únicas partes de ABS de esta réplica son el grip y el cargador, siendo todo el resto construido en metal, igual que lo real. Esta réplica viene con una batería de 8.4 volts y 1200 mAh de Minitag, la cual va alojada en su culata hueca a la que se accede desatornillando estos dos puntos. Hay que recalcar que el hecho de que tenga una culata hueca facilita la ubicación de baterías más grandes o de distintas formas, pero también desatornillar esto, ya sea en el campo de juego, se convierte en un proceso un tanto engorroso. Copalines de 0.20 marca Goldenborg, esta réplica cronó aproximadamente por 165 FPS, por lo que sería aconsejable para jugar de salto más tranquilamente, instalará un resorte 120S de sistema disponible también en Airsoft Defense. Como en todas las AKs, el jugador se encuentra acá, el selector de tiro se encuentra acá, juego automático y semi-automático, y el cargador se libera en este punto de acá. Este cargador que viene con la réplica es un tipo de high cap negro, y no es el anaranjado feo que viene con la AK-74. Finalmente, esta réplica es ideal para quienes quieran un juego de asalto preciso, debido al largo de su cañón, o que busquen un look ruso, o se hayan aburrido definitivamente de una familia matrinka como de las M4, o quizás de las típicas MP5 o G36. Bueno, soy Quijote y este fue el video review del AK-74 de Sima, ahora vamos a ver el desembalaje. Muchas gracias por vernos. Ahora vamos a ver el desembalaje del AK-74. Como pueden ver, viene con las típicas protecciones de Plumabit, una baqueta de limpieza, larga, por el largo de su cañón. Este es el manual, que viene con todas las réplicas Sima, el cual viene en japonés y en el inglés de los chinos. Tiene su cargador Saika, negro opaco. Aquí está la rueda. Encontramos acá el cargador de la batería y unas herramientas. Debajo de esta tapa se encuentra la batería de 1200 mAh y 8,4 V, mini-type. Queda alojada en su culata. Pueden ver que queda mucho espacio libre para poner otro tipo de batería. Y acá tenemos finalmente el AK-74. Se siente muy pesada y muy sólida. Muy realista. Bueno, eso es todo. Y ese fue el desembalaje del AK-74 de Sima por Airsoft Defense. Muchas gracias a todos.